Bueno, para este bolsillo vamos a necesitar una tira que mida de largo 20 centímetros y de ancho 18 centímetros. Y por el revés de la tela voy a pegarle entretela a la parte de arriba. Ahora medimos a qué distancia queremos que vaya el bolsillo. En este caso lo voy a hacer a los 6 centímetros, exactamente aquí donde termina la pinza. Ahí, que no le vaya a quedar arriba de la pinza, sino donde termina. Y aquí en el bolsillo, primero voy a marcar el centro con la tijera. Entonces aquí tenemos el centro y ahí vamos a marcar los 6 centímetros que medimos. Entonces este sería el centro y hacia los lados vamos a medir 6 y 6, porque va a quedar de 12 centímetros el bolsillo. Pero si lo desean también puede quedar más largo. Aquí hacemos una línea y hacia arriba vamos a medir un centímetro y hacia abajo otro centímetro. Del otro lado hacemos lo mismo y pasamos una línea aquí a los lados y ahora unimos estos puntos de esta forma. Y nos quedaría este rectángulo de 2 centímetros de ancho. Ahora vamos a medir un centímetro hacia arriba y un centímetro hacia abajo y los medimos también en el otro lado. Y también vamos a pasar una raya de un lado al otro, por ambos lados. Entonces nos quedaría un rectángulo de 2 centímetros en el centro y a cada lado una línea a un centímetro de distancia. Así que vamos a terminar de marcar los 6 centímetros que habíamos medido acá en la parte donde vamos a poner el bolsillo. Marcamos los 6 y terminamos de marcar acá. Miren, aquí ya marqué 6 centímetros. Entonces, aquí tomamos como línea de referencia la pinza y a cada lado vamos a medir 6 centímetros. Para que nos quede de 12 centímetros como habíamos marcado acá en el bolsillo. Ahora tomamos el bolsillo y esta línea del centro, la que está en el centro del rectángulo, tiene que cuadrar con la línea que hicimos acá en, en este caso pues en el pantalón. Entonces, aquí la vamos a ubicar y primero pues voy a buscar unos alfileres para poder ponerlos aquí y ubicarlos exactamente donde está la línea, donde empieza la línea en el pantalón y esta obviamente pues donde termina. Entonces acá también voy a poner un alfiler para guiarme. Entonces, aquí la ubicamos y listo. Ya que la tenemos así, vamos a pasar una costura alrededor del rectángulo. No vamos a coser la línea del centro, solo alrededor del rectángulo. Y listo, aquí ya terminé de coser el rectángulo y así nos queda por el lado de atrás. Bueno, entonces ahora voy a quitar los alfileres y vamos a doblar por aquí por donde está esta línea. Vamos a doblar hacia arriba. Yo me voy a ayudar aquí con la punta de la tijera para marcar por donde va a doblar. Así se hace más fácil. Entonces vamos a doblar exactamente por ahí y lo vamos a agarrar acá arriba con un alfiler para que no se mueva. Le damos la vuelta y por donde está la costura del rectángulo se la voy a marcar aquí para que puedan ver. Aquí está la costura. Por esa costura de abajo del rectángulo vamos a volver a coser de un lado a otro. Y listo, aquí ya terminé de pasar la costura y miren que del otro lado nos queda una pestañita de un centímetro. Le quito el alfiler, lo abro y miren cómo queda. Así les debe quedar. Vamos a hacer lo mismo con la línea de la parte de arriba. También la vamos a marcar o vamos a pasarle la tijera para que pueda marcar por donde va a doblar y la doblamos hacia abajo. También la agarran con un alfiler para que no se mueva. Volteamos esta pieza y pasamos una costura ahora por la parte de arriba del rectángulo de un lado al otro. Y bien, aquí ya cosí, entonces así les debe quedar otra pestañita en la parte de arriba de un centímetro. Ahora solo nos queda la línea que pasamos en el centro del rectángulo. Entonces por aquí, por esa línea, vamos a cortar. Doblamos para hacer un corte aquí en el centro. Hacemos un pequeño corte y aquí vamos a seguir cortando hacia los lados. Pero no vamos a llegar hasta el final. Aquí más o menos como a centímetro y medio. Vamos a hacer como si fuera una V, así. Y vamos a cortar hacia los lados hasta llegar a la esquina. Pero no van a cortar el hilo. Van a llegar lo más que puedan hasta el hilo, pero no lo van a cortar para que esto nos pueda dar la vuelta. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado, hacia acá. Bueno, entonces aquí ya terminé de cortar ambos lados. Ahora vamos a meter la tira por ahí. Vamos a darle la vuelta y lo arreglan bien. Así de esta forma. Entonces mire que aquí automáticamente ya les está quedando el bolsillo de ojal. Así queda del lado derecho. Y vamos a doblar la tira hacia arriba. Que le escuadre con la parte de arriba del pantalón. Vamos a ponerle alfileres a los lados para pasarle una costura y coseríamos aquí alrededor del ojal. Pero les quería decir que esto solo es un bolsillo de decoración porque realmente no es un bolsillo. Si ustedes quieren que sea un bolsillo tienen que hacer esta tira más larga. Y en ese caso tendrían que coser primero aquí abajo. Le voy a quitar los alfileres para mostrarles. Entonces lo coserían aquí abajo primero una costura cuando ya la tengan. Entonces ahí si la tira más larga pues la doblarían hasta arriba y terminarían de coser en estos tres lados. Y ahí si les quedaría un bolsillo. Pero en este caso no lo voy a hacer así. Así que le voy a pasar una costura alrededor. Y bueno, así nos ha quedado el bolsillo de ojal y ahora solo falta pasarle una filetadora a los lados para sellar. Gracias. Gracias.